Más de 50 taxistas porteños se manifestaron en contra de la inseguridad que se ha incrementado en el municipio y afirmaron que este fin de semana se registraron 7 asaltos, así como un muerto. De igual forma, apuntaron que las casetas y retenes de policías actualmente no garantizan la seguridad que deberían. Sí, cómo no, ahí se mataron a un compañero hace 15 días, 7 muñadados, y ustedes lo vieron en el periódico. Le hacemos un llamado a la autoridad, una en cada mano. Le han matado a varios. Es urgente, desde el año cuantos. La seguridad ya se está viendo. Prácticamente ahorita yo llevo compañeros, de fuera a los miembros, de otros compañeros. La autoridad ya entra en agresión. Con información de Ileana Cruz e imágenes de Arevalo Chapuz, informó Yaremi Ramos para DiarioPresencia.com. ¡Gracias por ver el video! Por el video! ¡Gracias!